Yo no soy necesario, la semilla ya está sembrada para no disparar al aire y esto no es mío, esto es de nosotros. Estas fueron parte de las expresiones del líder comunitario Papo Cristian a recordar el recorrido de unos 19 años de esta caravana con el fin de evitar y denunciar los disparos al aire que redundan en balas perdidas y hasta la muerte de inocentes. No dispare al aire, si usted es de los que se emborracha, se arrebata, pierde los sentidos, guarde el arma, emborrachese, haga lo que le dé la gana, pero no dispare al aire, lo queremos cuidar a usted, a su familia y esas balas bajan como lluvia de muerte y lo triste de esto mi hermano, que matan a una persona, a una niña y matan a toda la familia. La familia carga esto para toda la vida. El secretario del departamento de la vivienda reconoció que se trata de un evento educativo que debe marcar positivamente a esta generación para el resto de sus vidas. Hay una generación que va a crecer en conciencia con este tipo de mar. Bien importante y aquí participaron muchos niños porque es importante sembrar esa semilla en cada uno de nuestros niños porque lo que buscamos al final del día es que marchas como estas no las tengamos que hacer, que caravanas como estas no las tengamos que hacer y que las tengamos que hacer para otra cosa, para celebrar la vida, para celebrar las comunidades, para celebrar los éxitos. Porque nació aquí en la pobreza, que antes los caceríos eran donde había más disparos y más heridos y esto nació en una esquina aquí en Manana Pérez, con los llamados bichotes que decidieron no disparar porque hay gente bien buena que hace muchas cosas malas, la gente bien mala que hace cosas buenas y lo agarramos y no lo dejamos morir. Y ahí está una ley, hay caravanas en Mayagüez, en Ponce, en San Lorenzo, en Gurabo, en Caguas, en Guánica, en Puerto Rico. Esta fue la decimonovena caravana y la undécima sin muertes por una bala perdida. Y a ustedes en el Canal 6, yo no soy un lambón, pero en el Canal 6 siempre me abren las puertas, siempre me abren las puertas. Axel Peña y Félix Alemán, Notic 6360.